La Parguera de Lajas fue elegida como uno de los ocho poblados del gobernador, según adelantó el alcalde Marcos Turín Irizarry. La elección entre otros siete poblados a nivel isla, dará paso a una inversión millonaria en miras de atraer más turismo. Eso conlleva que van a haber paseos, áreas dedicadas a bicicletas, a caminar, áreas más bonitas, y pues yo estoy esperanzado, yo estoy loco por ver el plano para que entonces se haga públicamente, pero sí, la inversión que voy a hacer en La Parguera va a ser una inversión millonaria para que el turismo, que es nuestra fuente principal, sea parte de la economía y el desarrollo de nuestro pueblo. El proyecto que será anunciado próximamente por el gobernador Alejandro García Padilla incluye la restauración de las rampas Las Crayolas y mejoras en el callo Mata la Gata, mejoras a la entrada principal de La Parguera, entre otras. Si tenemos el estacionamiento y todas estas cosas, estaríamos mucho mejor a la vez dar paso de un desarrollo a hacer más hoteles que prácticamente no tenemos, para que haya sitios donde quedarse y podamos tener nuestro propio desarrollo, que es el que yo quiero, un desarrollo económico y de seguridad. A preguntas de noticias locales, el incumbente dijo que la inversión ascenderá a 5 millones de dólares y que en la zona suroeste, el otro poblado elegido es el de Boquerón, en Cabo Rojo. En el oeste les informaron Luis Ortiz y Joan Mari Feliciano.